Hola que tal amigos y amigas, posiblemente este sea mi peor video audiovisualmente hablando pero eso deducí que no tiene relevancia porque lo que voy a contarles hoy no es para que me van a mi es para que me escuchen un momento, para que vean que es lo que les tengo que decir pero para que visiten a una persona de Instagram que me dejó maravillado ya les voy a decir de quien se trata, se los voy a decir ya estamos hablando de Noms, aquí en Instagram es una persona que tiene nada más 74 seguidores y aquí les voy a poner un dibujito de los que ella hace ok, ok, ustedes ya lo estarán viendo, pero ustedes se preguntarán a ver, que tiene esto de especial, esto que es pues les voy a decir amigos y amigas que esto la peculiaridad de esta artista, de esta personita es que bueno, me contactó a mi, me explicó como va lo que hace y cuando me dijo esto que les voy a decir a ustedes van, se van a caer así para atrás ok, prepárense bueno, ella al principio se presenta todo eso, pin pin y estos son dibujos digitales, pero los hace únicamente con un dedo con his finger, con su dedo y ustedes dirán a ver, los hace, creo que eran un teléfono o en una tableta gráfica, no recuerdo muy bien pero la cuestión es que me gustan, están llamatidos miren, otro y este, a ver, ustedes saben que existen para hacer este tipo de cosas unos lapicitos especiales que son unas, bueno, unas lápices así con un hule que uno va como dibujando, ¿no? y todo eso para, porque a veces con el dedo, así al dibujar no es este, no es muy exacto pero bueno, esta artista se las arregla para hacerlo de una manera que queden bien que a mí me llegan a decir que lo hizo con el dedo y yo digo, no, no, no pero sí, sí lo hace hacer amigos y amigas y por eso merece el mérito que les estoy dando hoy y bueno amigos y amigas, este, sé que esto no lo debería decir porque ya deberían darlo por hecho pero lo voy a decir para el que sea más o menos nuevo pues en esto su Instagram va a estar en la descripción de este video para que vayan a ver todo lo que hace les voy a poner otra pequeña muestra y les estoy poniendo poco porque esta persona tiene pocos dibujos entonces no quiero tampoco sacar este, todas las cartas aquí no tiene sentido enseñar todo un perfil de Instagram cuando lo estoy promocionando o sea, la cosa es que hayan sorpresas y que ustedes pues vayan a verlas miren otra imagen, la última que les enseño aquí está peculiaridad pinta con el dedo me encanta lo digo así en platas sin paños calientes sin falsedades sin agenditas sin falsos discursos muchos me dicen que yo estoy este condicionado que a veces no sé qué que me pagan a ver esto el el plus de esto es que es gratis muchos otros cobrarían pues un buen dinero por pasar 500 seguidores yo no lo hago no porque sea aquí María Teresa de Calcuta ni nada de eso amigos y amigos porque me queda aquí hoy no sé qué me quiero poner medallitas no lo hago porque yo lo llamo esto encontrar joyitas perdidas yo voy por aquí uy esto que es pim pim así encuentro gente maravillosa impresionante y este y quiero guardarlos guardarlas en mi canal para que quede para que quede un recuerdo no entonces este algo que les tenía que decir amigos y amigas es que esta persona en un momento no quería que yo la recomendara solo quería que yo opinara pero cuando vi lo que hace y me explicó el cómo lo hace yo dije es que quiero hacerle un video es que es que me llama la atención hacerle un video o sea me veo en la obligación en la necesidad de hacerlo o sea yo quería y yo le dije eso entonces este se impresionó evidentemente yo eso no lo voy diciendo a todos o sea pueden salir aquí ahora a decir sí sí a mí me lo has dicho mentira yo a cada a cada persona que me viene siempre le digo algo diferente no voy a hacer aquí un robot y estar diciendo ay me gusta me gusta no sé qué igual a todos jamás aburrido sería un hecho es y sí yo le dije eso entonces le gustó la idea y me dejó hacerle un video porque en un inicio pues no quería pues eso sería todo amigos y amigas muchas gracias por su tiempo gracias a las nuevas personas que han llegado al canal un saludo a todos y a todas me alegra ver que les gusta este canal es un canal que yo me lo me lo he trabajado me han ayudado evidentemente ya he agradecido a las personas que me ayudan a veces con videos pero yo siempre he estado aquí tratando de que esto sea un poquito peculiar que no sea o sea hacer algo aportable y el fin aquí lo principal de este canal es lo que yo llamo apodamos aquí descubrir joyitas perdidas descubrir gente infravalorada para pues valorarlos yo sé que tengo muchísimos mensajes en lista de espera algunos ya los he leído aunque no conteste suelo contestar a veces pero tengo en Instagram como 300 en Facebook tengo como unos como 70 y más o menos tengo que checar y ustedes no borren nada que yo voy a estar haciéndoles videos algunos primero que otros así algunas artistas dibujantes lo que sea si animas también ahí está pero ustedes no se desanimen si yo no contesto no leo nada tienen mis redes sociales ustedes ya saben cuáles son en la descripción de este canal mándenme todo lo que quieran por ahí que yo aunque a veces no conteste lo miro y cuando me gusta mucho te digo el video toca mañana y ya está a veces si es sorpresa pero no te preocupes o sea es que no puedo contestar a todos amigos y amigas aunque lo mire a veces ya me tomaré el tiempo para además de que algunos ya lo leí contestarlos porque si quiero contestarlos para que la persona diga si me leyó gracias pues bien eso ha sido todo van a tener en la descripción el instagram de Noms la artista que ha pintado esas maravillas que les enseñé con tan solo usando su dedo en un móvil creo o en una tableta gráfica da igual lo que sea el producto no altera el resultado no dije mal esa mierda no importa es lo mismo como si lo hiciera o sea lo está haciendo en una pantalla táctil y eso es complicado se sabe si no usas un lápiz ahí con con hule pues ya está amigos y amigas eso sería todo espero que les haya gustado apoyo máximo a esta persona y más ahora que el canal va muy bien de nuevo por estos videos que estamos haciendo y bueno muchas gracias a ustedes por su tiempo por apoyarme a mí pero también apoyen a esa gente que yo quiero que crezca darles un empujón que esto sirva como trampolín y todo eso no me estiro más y ya saben que hacer nos vemos en la próxima y chao no me estiro más no me estiro más no me estiro más Gracias por ver el video.